¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con Persona 5. Y... Hace muchísimo calor. La última semana, así que, me voy a ahogar, me voy a morir. Aquí, antes de... Terminar el live stream. No sé cuánto calor hace, pero hace bastante. Lo importante es... ¿Qué? ¿Dónde lo dejamos? Al 5 de 5. Supongo... ¿Qué ocurrió? ¿Ocurrió que decidimos el nombre? Que me extrañó que no saliera... Yo no sé yo. Que no saliera... Ojete moreno. Pero también se nos olvidó poner... Follis, que me parecen las lecciones. Pero bueno, fuimos al buffet. Y estuvimos una horaca en el buffet sin hacer nada. Y es por la noche y el gato me va a decir que duerma, ¿verdad? 100% de las personas durmío. Gracias, gato. Vamos a dormir. Y no pudimos solucionar el conflicto del pan o pollo. Se quedará como... Conflicto irresoluble toda la vida. Esta vez sí que voy a guardar. Que no se diga. Y ahora sí, a dormir. A partir de mañana somos oficialmente el Adorno y Fantasmas. Espero que... Encontramos un objetivo grande... Al que podamos... Ir a por él pronto... A callar gato y a dormir. Hablando todo un poco, iba a decir... Hace mucho tiempo que no nos interrumpe el sueño... Igor. Igor. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin verte en mis pesadillas? ¿Cómo te gusta meterte en el subconsciente de la gente y esas cosas? Oye, si me das poderes nuevos, nuevas fusiones... Mejor. Lo primero... Querría empezar felicitándote. Efectivamente, cogiste un nombre de mierda. Estoy orgulloso. Y pensar que nuestro maestro te daría palabras de apoyo. O de... De felicitación. ¿Será mejor que atesores este momento interno? Has encontrado aliados que comparten tu estética. ¿Quién? ¿El de la calavera? ¿O la del traje rojo ceñío? ¿Cuál de los dos comparte mi estética exactamente? Y has encontrado tu sitio en la realidad. El momento ha llegado. Tu rehabilitación va pronto a empezar. Tu rehabilitación pronto comenzará. O el gato. El gato también va por su rollo. ¿Qué rehabilitación? No comprendo. No te entiendo. A la hora ha llegado. Tu rehabilitación pronto comenzará. ¿Qué rehabilitación? No entiendo. ¿De qué me está usted hablando? Yo no entender tú. ¡Cállate y escucha, interno! Tú tienes un potencial especial. Pero eso debe ser refinado en un poder útil. Tú tienes un potencial especial. Sin embargo, tiene que ser refinado en un poder útil. Es débil ahora. Pero refinarlo te debería otorgar la fuerza para enfrentarte a la ruina que se acerca. Esa es la rehabilitación que se te impone. ¿Me vas a dejar de hacer mejores personas lo que me está diciendo? ¿Fusiones de tres? ¿La ruina venidera? ¿La ruina que se acerca? ¿O fuerza? ¿Tengo yo de eso? No recuerdo que sea ninguna de mis cinco estadísticas. ¿Cuánto retardo, por cierto, hay en el cosa esa del chat? Porque parece que según el día le da. ¿La ruina? Hay varias formas o varios métodos por los cuales podrías ganar el poder para resistir la ruina. Uno de ellos, Black Frost, probablemente. Luchar contra las sombras y ganar experiencia es una forma. El proceso de fusión que te enseñé antes es otro. O sea, cheto personas. Todo esto es posible gracias a la... A... La guía de nuestro maestro. O sea, sí, la... Sí, que te guía nuestro maestro interno. Aunque puede que sea presentuoso por nuestra parte. Tenemos palabras de sabiduría también que decirte. Cuando estés en la realidad, será mejor que... Mantengas tus relaciones con aquellos con los que tienes contrato. Me estáis diciendo enlaces sociales a casco porro, ¿verdad? Pasar tiempo con esa gente te llevará a cultivar tus relaciones con ellos, sí. Si tienes tiempo que perderse, es mejor que visites a tus contratos internos. Esa es otra forma, otro camino para conseguir el poder para evadir la ruina que nuestro maestro ha mencionado. Yo es que pensaba que esta conversación la habíamos tenido ya. Será porque la he tenido ya tres veces. No lo sé. Básicamente me está diciendo eso. El poder de la amistad cambiará el mundo. O algo de eso. Gracias a los contratos que ha formado tu corazón, ganará poder... De forma continuada... Tu corazón ganará de forma continuada el poder para oponerse. El poder de la oposición. Parece que la rehabilitación está bien. Parece que tu rehabilitación está yendo bien. Este es realmente un momento jocoso. Te otorgaré una habilidad digna de tu nueva crecimiento. De tu nueva fuerza, más bien. O de tu nueva evolución. Considéralo un regalo. Que la devoción a tu rehabilitación sea todavía más grande. Tengo muchas esperanzas puestas en ti. Siento que me está dando chetos. Digo, mi enlace social mejor. Contratos, como se llamen. Confidentes. Ahora puedo tener hasta ocho personas. Pues se agradece. No te voy a decir que no. Me falta hueco. Ahora tienes ya hasta ocho personas en lugar de seis. Lo cual es bueno. Seis es muy poco. La hora ha llegado. Vuelve a tus escasos momentos de descanso. No sé si ya escasos son, porque no hacéis más que interrumpirme. Así no se descansa por la noche ni se hace nada. Esto es injusto del todo. Me podéis despertar también ahí con un chorro de agua fría, pa' joder más. Y no se te olvide hablar con tus contratos, ¿interno? Que sí, enlaces sociales. Enlaces sociales es bueno. Haz enlaces sociales. Gracias, juego. Que además en este juego están muy chetos. Todos te dan algo. Ah, y eso es nuevo. Ahora tenemos una encuesta. ¿Crees en los ladrones fantasmas? 6,6% de la gente dice... Puede que sí. Y tercero en comentarios. ¿Marketing viral? No sé qué, polleces. Ojalá tuviera un mono. Ojalá tuviera dinero. Una letra, lo que puede cambiar el significado de una frase. Fíjate qué cosas. Aunque de todas formas ojalá tuviera un mono. Pero ojalá tuviera dinero. Mataría por un desayuno de verdad. ¿Qué te parece el Big Bang Burger? El que... Tiene... El que hay en la calle central está ahora mismo... Tiene un concurso ahora mismo. El desafío del Big Bang o lo que sea. Es fácil. Solamente tienes que crear toda la vida en el universo. A través de una sola molécula. Si vas a comer por la noche, puedes comer solamente por 500 yenes. Tendrías que... Pero... Tienes que comerte una de sus hamburguesas gigantes, sin embargo, ¿verdad? Eh... ¿Realmente puede alguien terminarse esto? ¿De qué me sonará? Esta cosa. Desafío. De cosas de comer. Después de haber ido al buffet, honestamente, vas a ver a poco. Aún así, 500 yenes es un robo. Pues si la hamburguesa cuesta 500 yenes que te la vendan, imagínate lo que les habrá costado producirla. Carne procesada, asquerosa, de ratas, por lo menos. Con un 20% de dientes y uñas. ¡Una hamburguesa gigante, eh! ¡Qué interesante! Si te la venden por 500 yenes, que son, ¿qué? ¿Cinco pavos? Aún así, cinco pavos es... Solo por la hamburguesa. Aunque sea una hamburguesa grande, no es barato, de todas formas. Pero aún así, no les habrá costado mucho hacerla. Apuesto a que eso aumentará tus agallas. Un momento, es verdad, no conseguimos... ¿Cómo se me ha olvidado? No conseguimos comprar los refrescos el último día. Hay que comprar refrescos. Cállate, profesora. Tengo que comprar refrescos. Como oísteis la semana pasada, las clases de ginares se han cancelado hoy. En su lugar, se supone que tengo que daros... Que tengo que hacer tutoría, vamos. Que os tengo que guiar. Pero eso, tutorías. Básicamente, no vayáis por ahí hablando del incidente. Eso es todo. La policía todavía está investigando a Mr. Camosida. Así que yo tampoco puedo decir nada. Como profesora, sin embargo, estoy avergonzada de no haberme dado cuenta de que los alumnos estaban sufriendo de esa manera. Seguro que no. Seguro que no se dio cuenta... No te diste cuenta. Ninguna sospecha, en absoluto. Nadie. Vaya, por Dios. Ahora... Ahora es que no se dio cuenta nadie. No lo estoy defendiendo, pero como colega suya, colega suyo, parecía una persona normal. Me saludaba por los pasillos y todo eso. Efectivamente. Ese es el símbolo internacional definitivo de que es una persona normal. Honestamente, no... Todavía... No me parece real. Supongo que la gente tiene múltiples... Múltiples caras. Los profesores lo están pasando mal, ¿eh? Bueno. Oh, sí. Me acabo de acordar. Algo que... Acabo de recordar algo que aprendí de psicología. Dicen que los humanos tienen distintas personalidades ocultas en su subconsciente. No me digas, cuéntame más. ¿Diferentes personalidades? Oh, para ser clara. No estoy hablando del desorden de múltiples personalidades. Hay diferentes personalidades. ¿Que sí o que no estás hablando? No, no estoy hablando. Ok, vale. Estas distintas personalidades pueden tener un género, un sexo distinto o distinta edad de la tuya. ¿Y no es síndrome del desorden de personalidad? Quiero decir, si lo... Si piensas como los dioses y los monstruos en la mitología se basaban en la imagen humana... Si realmente pudieras ver una de esas personalidades con tus propios ojos, podría parecer un monstruo. ¡Ojo! Sí, no, gato, sí. Sí, está hablando de personas y de sombras y todo eso. ¡Ah! Parecéis más atentos de lo normal. ¿He dicho algo mal? Bueno, solamente estaba diciendo lo que había oído. Parece que ahora lo entiendo. Parece que ahora entendiera mejor lo que aprendí hace mucho tiempo. Personalidad de subconscientes es un tema fascinante y tiene que ver muchísimo con nosotros. No me digas, gato. No me digas, gato. No me toques luego... Por lo menos en los otros juegos te enseñaban a veces cosas. Típicas preguntas de Trivial que tampoco tenían mucho que ver con nada, pero... Pero es que este juego es como, ah, personas, a casco porro. Cosas ahí, de vez en cuando te decían alguna cosiga que tenía que ver con lo tuyo. Generalmente un enfermero. Generalmente un enfermero. Con cara de loco. Con cara de loco. Y que hacía experimentos con la gente. Pero... No todo el mundo. Esto es ridículo. Esa es una profesora sorprendentemente lista, eh. Parece que he ganado... Parece que ganaré... Parece que sí. Ganara más conocimiento me hiciera más listo. Gracias, juego, por decirme lo evidente. Soy más listo. Pero todavía no porque no ha subido el puñetero punto. Pero no le debe quedar mucho. Pero el profesor mago, el enfermero mago del 3... No lo olvidaremos nunca. De todas formas, ojalá se muera. No es mucha, pero hemos estado recibiendo más mensajes en la página de aficionado de los fantasmas. Es que... Es que es Phantom. Y entonces se puede hacer la traducción con lo del fansite este. Así que fantasma. Quiero... Que mi amigo se disculpe por no devolverme las cosas que le presté. Ah, cárgate de eso tú mismo. Hey, ¿y esas chicas? ¿Sabes ese rumor de que los ladrones... De guante blanco, ladrones fantasma... Le robaron el corazón a la Kamoshida? Me pregunto si es cierto. Tiene que ser una invención. ¿Realmente te crees que existen? Pero mira lo que le ocurrió a Kamoshida. Probablemente no pudiera seguir ocultándolo después de que esa chica intentara suicidarse. Sí, puede que tengas razón. No hay forma de que realmente existan. Y más importante, es que realmente suena que nuestra escuela sea conocida por cosas como esto. ¿De quién es esa voz? Me recuerda al chiquillo del 3. ¿A cómo se llame? Que se acoplaba... Eh... ¿No? ¿Tal vez? Da igual. Más importante... Realmente apesta que nuestra escuela tenga que pasar por esta... Tenga que ser conocida por cosas como esta. Me pregunto si afectará nuestra entrada en el... La universidad. Shinjiro no. Ken. Ken Amada. ¿No? ¿Tal vez? ¿No se parece? ¿La voz a la de Ken? Puede probablemente ser una reacción normal por ahora. Pero ya verán. Pronto verán. Si podemos encargarnos o ocuparnos de dos o tres tíos famosos, la gente tendrá que creer que existimos. Sobre esos... Objetivos grandes, vamos. Sobre esa gente importante. No tenemos ninguna pista todavía, ¿verdad? Además, está ese rumor de que vosotros dos amenazabais a Kamoshida también. Es verdad. ¿No iban a venir a interrogarnos gente de la poli o algo así? Parece que tienes que vivir una vida normal y honesta para el tiempo. ¿O no iba a venir la policía al colegio o algo así dijeron la detective en el bar? O que no es detective fiscal, pero bueno. Parece que tendrás que vivir una vida normal y honesta de estudiante por ahora. Aún así, asegúrate de estar preparado para... Estar preparado por si algo... Por si aparece algo. Por si... Por si hay que hacer algo. ¿Vale? Estaré atento a cualquier información sobre objetivos grandes que puedan aparecer. Y yo intentaré buscar... Algo de información online. Fuimos y formamos el grupo de los ladrones... Fantasma estos... Pero ni siquiera podemos encontrar un objetivo. Solo ha pasado un día también, ¿sabes? Esto es... Cálmate, vamos. Supongo que de vez en cuando las cosas no salen como queremos. Pero... Para mí sí. Pero cuanto más tiempo libre tenga... Más enlaces sociales que siguen llamándose confidentes podré continuar haciendo. Salvo que la historia continúe. Disculpa. ¿Deseas verme, director Kobayakawa? ¿Deseas verme, director Kobayakawa? Menos mal que no iba a salir el nombre del tipo este nunca, jamás, eh. El famoso grupo de ladrones polleces tercero. Viste... Viste en el estado en el que estaba... Kamoshida-kun. ¿Verdad? Es como si su personalidad hubiera cambiado por completo. Algo... Está definitivamente mal aquí. Algo está pasando aquí. No estoy segura de que... Entienda por dónde vas. Por lo que he oído, parece que algunos estudiantes estaban... Estaban... Mal metiendo, pero vamos, estaban... Metiéndose en sus asuntos. Anda, la tía de la biblioteca. Nadie se imaginaba si fuera a ser importante o no. Salvo porque tiene imagen cuando habla y eso. Y que su diseño no es como todo el resto de los personajes del instituto. Si le hicieron algo... Si le hicieron algo, ¿quién podrían ser? ¿Está diciendo que los estudiantes, que esos estudiantes pueden ser la causa del cambio de Mr. Kamoshida? Eso es lo que deseo saber. Eso es lo que deseo saber. Aunque... Aunque haya que... Investigar un poco en los asuntos de los estudiantes. Quiero que tú... Te... Le eches un vistazo a esto. Que te encargues de investigar esto para mí. Es cierto que hay varios rumores con respecto a Mr. Kamoshida, pero... Bueno, referentes a Mr. Kamoshida, pero... ¿Quieres decir... Toda esta... Charla que hay sobre los ladrones fantasma? Es indigable que Mr. Kamoshida ha cambiado de alguna forma. Es indigable que Mr. Kamoshida ha cambiado de alguna forma. Me gustaría tener una... Vista general de... Sobre el motivo. Esto también asegurará que me maneje la media y la policía en la correcta forma. Pfff... Hace muchísimo calor hoy, por dios. Esto además aseguraría que... Me puedo... Me pudiera encargar de los medios y de la policía de manera correcta. Ahora... Continuaré hablando con Mr. Kamoshida yo mismo. Continuaré hablando con Mr. Kamoshida yo mismo. Unless you find whoever did this... These irresponsible rumors will likely never die down. Eh... Salvo que encuentres... Salvo que descubras quién ha hecho esto... Estos... Rumores irresponsables... Nunca van a... Extinguirse. Nunca van a... Dejar de existir. ¿No estás de acuerdo? Has estado... En la cabeza de tu clase, o sea... En el... Lo más alto de... De tu clase... Desde el primer día. Tu conducta es buena y los profesores te favorecen. Como que te... Sí, que te... Que te favorecen, que te... 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 Que eso. Me gustaría... Me gustaría... O podría... Escribirte una carta de recomendación para cualquier universidad que elijas. Makoto Nijima. Gracias. Ya era hora de que elijas el nombre. Tu... Tu... Ascendencia, tus antepasados, tu eso, tu familia... De verdad... Tiene que... Haber sido... Parte de tu... Tiene que haber jugado un papel en tu... Excelencia. Tu linaje. Tu hermano todavía es joven. Aún así, tiene una posición admirable. En la... Oficina de... La Fiscalía Pública, ¿verdad? Si algo... Fuera... Pasar aquí... Eso... Se reflejaría mal. En la imagen de tu hermana, vamos. No sería bueno para la imagen de tu hermana. ¿Entiendes? Está diciendo... Investiga para mí, pero te amenaza así un poco también por lo Vagini. Sí. Chantaje típico del Kimping. Sí que se parece al Kimping, no me había fijado. No me lo había asociado todavía. Pero es el Kimping, el del instituto. Eh... ¿Qué sabía? No... Me extraña que... Seas nuestra... La presidenta del Consejo Estudiantil. Porque tenía que haber una. En el último nubo y tiene que haber... Alguna presidenta del Consejo. Lo apreciaría si le echaras un vistazo a esto tan pronto como fuera posible. Te pido que comiences de inmediato. Eh... Lo apreciaría si le echaras un vistazo a esto tan pronto como fuera posible. Te pido que comiences de inmediato. Sí. Si me disculpas, entonces... En el cuatro había... Eh, ¿para quién le importa? Es mí, señor. O sea, la que robaba dinero. Por lo que sabemos... Eh... Siguió robando dinero. Nunca terminamos un enlace social. Así que aún a miedo de prejuzgar es culpable. Soy yo, señor. Mis disculpas por disculpar... Por... Molestarte en un... Momento tan... Ocupado. Sí, es sobre el asunto que discutimos antes. Tengo todas las bases cubiertas. La investigación comenzará inmediatamente. He puesto a una alumna al azar a investigar. Seguro que con esto ya está resuelto el asunto. Mmm, por supuesto. Sí, obtendré resultados. Debería ser capaz de actualizarlo pronto. Por supuesto, sí. Conseguiré resultados. Seré... Podré... Mantenerle actualizado pronto. Has puesto a investigar a una... Tía random. De... De... De los alumnos. No sé si va a conseguir... Gran cosa. Bueno, tengo que irme. Gracias por su tiempo. Bueno, tengo que irme. Gracias por su tiempo. Ok. Pero es una tía random muy lista ya, coño. Pero sigue siendo random. La policía está aquí de verdad. Los he visto en la entrada. Por creería al cuadrado sin querer a veces. Yo también los he visto. Estaban hablando con los profesores. Ese... La cosa esa del cambio de corazón. El cambio de actitud. Es realmente increíble, eh. Espero que no se den que no... Espero que no descubran que somos responsables. Estoy bastante seguro de que estaremos bien. No tienen pruebas de que fuéramos nosotros. Salvo... Bueno... No tenemos que preocuparnos. Estoy... Preocupado. ¿Deberíamos entregarnos? Dirémosle... Vamos a pinchar las ruedas a los coches de policía. Ya verás qué risa. No. Esta en el ojo. El... El... Cobayakawa. La cobaya humana esa. Ev... ¿Deberíamos entregarnos? Por Dios, no, maldita sea, no Pero, quiero decir, ¿no hay rumores circulando de que vosotros estabais amenazando a Camosida? El Camosida de este mundo no debería saber nada sobre lo que le ocurrió en realidad Sin embargo, aún así, hicimos lo que estaba bien Hicimos lo correcto No vayas ahora mismo a preocuparte por una coletilla Por, básicamente, por los rumores Supongo que es cierto Tío, realmente no puedo esperar Para seguir viviendo esta doble vida Está bien, anime Contaremos contigo Yo decía de rendirnos, pero vale También hay rumores de que te lo focaste, ¿verdad? Oh, no ¡Ey! ¿Has visto ese sitio web de los aficionados fantasmas estos? ¿Qué sitio? He oído de... he oído sobre él, sí ¿No tienes bicis que robar? Aunque no seas el robabicis, pero como si lo fueras Eres básicamente el robabicis Lo tienes escrito en la cara Hola, tío, que filtro nuestra información, sí Traidor hijo de perra Mis himas por mal ya se le han curado las heridas He oído sobre él, sí Yo soy el que lo empezó ¿Qué parte de no te he preguntado o no has entendido? No me mires así Espacio personal Vosotros sois los ladrones fantasma, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Lo tengo escrito en la nariz o algo? ¿Que estás mirándome intensamente ahí? Espacio personal Déjame algo de espacio Tío, ¿qué? Espacio personal Lo siento Aunque si las cosas realmente son como yo pienso Debería mantener un secreto Aunque si las cosas realmente son como yo pienso Debería mantenerlo en secreto Kamoshida me utilizó Y yo hice cosas horribles Y os hice cosas horribles Claro que si nos descubre el mamarracho este Que nos descubra la otra No es tan descabellado Ahora tenía que haber contratado al tipo este El... El Kobayakawa Parece dispuesto a traicionarnos A la más mínima oportunidad Ya lo hizo Esto no es... Esto no... Es... Una buena forma de disculparme Pero... O bueno, para disculparme Pero si hay algo que pueda hacer Házmelo saber ¿Qué tal más espacio personal? Eso está bien, pero... Esto es un malentendido Yo no tuve relaciones con esa... Quiero decir... No ladrones, fantasma y eso Eso es genial, pero... Esto es un malentendido De hecho, si sumas las dos frases Seguramente vayan a decir lo mismo Consiguió unir los puntos Le salieron ahí Hizo concentración mental así ¡Polleces tercero! ¿A quién conozco yo con ese nombre? ¡Hostia! Ahora todo tiene sentido Le sale ahí Gráficos ahí en plan CS y así Y consiguió unir las pistas Y efectivamente se dio cuenta De que polleces El nombre de los ladrones Efectivamente somos nosotros No sé cuál habéis elegido El uno, tal vez Eso está muy bien, pero... Estoy contento... No, pero la parte del pero Es la que no has entendido Me alegra oírlo Sí, sí, vale Hay muchos más adultos malvados Además de Kamoshida Pero estoy seguro Que los frases de los frases Hacen algo No puedo dejar que esto termine Después de un objetivo Ya, estamos con lo mismo Pero estoy seguro De que los ladrones Ya, me polleces tercero Ahora nada No podemos... No pueden dejar que esto termine Solamente después de un objetivo Por eso quería hacer un foro Donde la gente pudiera poner sus problemas Hay un montón de gente Que probablemente tenga Muchas expectativas Por el... Siguiente... La siguiente jugada De los ladrones fantasmas Como por ejemplo Mi gato está atrapado en un árbol Vení a ayudarme Así que también he puesto Una encuesta anónima En el sitio web ¿Crees tú en los ladrones fantasmas o no? Ya lo había visto yo Que había salido En la anterior pantalla de carga 6,7% Hemos subido un 0,1% Espero que algún día Espero que algún día Mi foro Se llene de... Un montón de... 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 Joder De post De temas De apoyo De mensajes de apoyo Básicamente Pero que lo sepas Cuanto más famosos nos volvamos Y más gente entre a tu sitio Que coste que los costes del servidor Van a ser más grandes Que lo sepas Esto ya es un dato al azar Pero que tengas en cuenta Que te crees que va a ser barato Pero luego no lo es Y luego va a estar caído el sitio Un montón de tiempo Porque el servidor que habrás cogido Seguro que ha sido patatero Pero bueno Me gustaría ayudar con Los actos justicieros Los actos de justicia De los ladrones fantasmas A ver te queda un 20% de batería A ver si lo cargamos Puedo por favor Que cargues el móvil Parece divertido Depende de ti Haz lo que quieras Parece divertido Tú sabrás Depende de ti O haz lo que te salga Del pijo Cuatro patadas en los cojones Pues también Creo que tres Haz lo que quieras A lo mejor dos Pero da igual Son lo mismo Sí Lo haré No era esa la intencionalidad Escucha el tono El tono No solo escuches las palabras No es lo mismo la verdad Que la verdad Haz lo que quieras Es veste a la mierda Y déjame Más espacio personal Todavía Siento Unas Abundantemente Unas increíblemente Grandes expectativas Por parte de Mishima El cual No le hemos llegado a negar Que seamos los ladrones fantasmas Me vas a decir exactamente Investigadora Super guay Mishima Que tengamos enlace social Con él De qué forma Nos va a influenciar A los ladrones Estos Porque tiene cara De robabicis Aparte de la reacción Pública De la reacción Sí De la reacción Pública A tu grupo Había otros Que te apoyaban Alguien Que Animaba De forma entusiasta A los ladrones Que ¿Por qué no utilizáis El nombre que os he puesto Yo? Madrita sea Porque lo vais a llamar De forma genérica Todo el rato Pero bueno Los ladrones estos De guante blanco Tal vez Fueran bastante cercanos Sí O sea Un tío Que nos estaba animando Ya ves tú Qué cosa más útil ¿Qué tienes que decir con esto? Sí Deténle Te digo toda su información Misima Honestamente No me he preocupado De aprenderme su nombre Pero da igual El tío este Del pelo azul Tiene cara de robabicis No tiene pérdida Deténle Nos ha apoyado muchísimo Tú eres yo Yo soy tú Enlaces sociales La luna Tipo y haces terceros Yo lo diría Pero va a quedar más raro todavía Es que es raro Misima Él me obligó De tenerlo Ah Honestamente Es útil Pero da igual Es un robabicis La arcana de la luna Apoyo de Misima Permite que los miembros De apoyo Del equipo Ganen experiencia No tenemos miembros De apoyo en el equipo Me está el juego diciendo Claramente Que voy a conseguir Más compañeros Pero tampoco es que sea Un gran Spoiler Has desbloqueado El confidente de la luna Que siguen siendo Enlaces sociales Pero bueno El apoyo de Misima Nos vemos Sí Corre Lo hemos oído todo Ha sido un poco incómodo Tener que intentar averiguar Cuando podíamos Entrar aquí dentro O sea que el foro ese Es de Misima Ha descubierto nuestras identidades El tonto Es en serio Aún así Creo que estará bien Parecía que Lo estaba Llevando bien Que Sí Fíjate tú Tal vez deberíamos Tener una pequeña charla Sobre esto luego Aunque Diré esto Sin embargo Un foro Donde la gente Pueda poner sus problemas Puede ser Inesperadamente útil De todas formas Tenemos que seguir buscando Un nuevo objetivo Y tendremos que mantenernos Que mantenernos Sería un poco Vigilantes Hasta que encontremos uno Una vez que lo hagamos Tendremos que dirigirnos A otro palacio Así que deberíamos Preparar nuestro equipo Y Espera Oh mierda ¿Qué pasa? Vendió la escopeta ¿Qué te pasa? ¿No tenemos un examen pronto? Eso es verdad Hay que estudiar Al restaurante Pocando tu reacción Asumo que vas a Pasarlo mal Esta vez también Oye Dejadme comprar refrescos No es como si tú fueras Mucho mejor Todo lo que se te da bien Es el inglés Prefiero eso Que se me dé mal Todos los Temas Todas las asignaturas Incluso tu japonés Incluso tu japonés es cuestionable Cuanto menos Ryuji Lo que es cuestionable Es si tú eres realmente un humano Buena Se la he devuelto bien Discutamos esto con nuestros puños No tienes puños Es un gato Pero tienes garras Lo cual honestamente Es casi mejor Adelante Vais a parar Desconecto de una vez